Después de dos meses, Pilar Carolina Durán, que aquí la vemos, parece que no aprendió nada. La conocimos en junio, cuando manejaba alcoholizada por Santiago del Estero, violando la cuarentena, y en ese momento además dijo, cuando le hicieron ese control, que era abogada, empresaria, sobrina del gobernador, maltrató a los agentes que la detuvieron, quiso chapear, volvió a romper la cuarentena, ahora, y también manejando alcoholizada. Terminó detenida. Mauro. Le pido por favor que me colabore. Presten atención. Hacía un control de alcohol de Mesías. El control. Bueno, descienda por favor. De Julio, que hizo conocido el caso. No tengo derecho. Lo traemos de archivo para que usted diga, ah, esa es, sí, la falsa abogada, Pilu, Pilu Durán. No puedo. Que acá lo basurió a la gente de tránsito. Echemos un poquito. Pero que venga seguridad y la concha de la lora, ¿sabes qué? Y que venga Zamora también, ¿quieres que llame Zamora también? ¿Dónde trabajo? Tengo tres empresas, soy empresaria. ¿Y qué me estás hablando, por favor? Esa policía va a ser siempre policía. Y ¿sabes qué? Este auto, tengo millones de autos. Sopre, sopre. No, no, espé. Más fuerte, sí, ocho segundos constantes. Más fuerte, sí, ocho segundos constantes. Más fuerte, sí, ocho segundos constantes. Sopre, colabora. Estábamos hablando entre nosotros. Pero estaba el audio del video. La tele moderna. Todo lo que dice realmente genera una incomodidad espantosa. Por eso lo agregaba, digo, chapea, destrata al personal policía. Dice que es abogada, no lo es. No es abogada. Y me acuerdo, ahora creo que no salió, yo no lo escuché, pero nos había llamado la atención también la vez anterior, que en este afán por demostrarse superior a los policías, a la gente que le hace el control, les hacía preguntas. Sobre historia, ¿no? De las cuales ella tampoco sabía la respuesta. Tenés razón. Porque decía cualquier cosa. Preguntas de historia. Entonces, la verdad que desagradable desde cualquier punto de vista. Y encima, como decíamos antes, no aprendió la lección. No, vos sabés que eso fue el 18 de julio. El 24 de julio, no nos enteramos porque la noticia se diluye como todo, ella recupera la libertad, la descarcelan, pero le dicen, ojota, usted cada tres meses, o durante tres meses, cada vez que salga de la casa, tiene que avisar a la fiscalía que la tiene a usted imputada de violar la cuarentena. No lo hizo. Presten atención. El tercer escándalo, es el segundo que está grabado, pero es la tercera vez que la detienen. Mirá. Señora, necesito que cierre su auto. ¿Puedo quitarle la llave? Yo no voy a quitar mi auto porque esté en mi casa. Yo no me voy a quitar mi auto. ¿Y más importante es que el auto quede a tu vida? Me voy a quedar tranquila cuando mi auto esté en mi casa. Yo no voy a permitir que me sigan robando. No, porque ya me robaron todo la primera vez. ¿Sí? Me robaron todo. Y lo voy a publicar en el Instagram. Yo no voy a permitir que me sigan robando todo. Me robaron 15 mil pesos, me robaron el celular, ¿sí? Y no he denunciado nada. ¿Sí? Y me quedó callada y me mordió la boca. No voy a permitir que me sigan robando co. ¿Sí? Dejá en la puerta de mi casa si querés el auto. Y dame la llave. No voy a dejarme en mi auto. No me voy a dejarme en mi auto. Ya demasiado no lo he denunciado. No he acusado que me robó el celular. No he acusado que me viralizó el video. Ya demasiado he hecho. Bueno, acá otra vez, Germán Milo. Hacen igual alcoholemia. No permitió que le quedaran el test de alcoholemia. Y además trata de justificar porque iba de contramano. Como si el argumento fuera, ustedes, policías, preocúpense por los robos que sufrí. Claro, esto lo he contestado. Agarré de contramano porque la zona es insegura. O sea, a todos le busco una justificación. Usted dirá, es la última de Pilar. Bueno, a ver, hablé recién con la fiscal que tiene la detención actual. La doctora Hidalgo me dijo, no sale. Porque es la tercera vez que... Esto voy a preguntarte. La reincidencia en conductas de esta naturaleza también van agravando la situación de una persona. Viola el artículo 205. ¿Por qué no le sacaron el registro? ¿Cómo? ¿Por qué no le sacaron el registro? Bueno, por eso todo está mal. Evidentemente que en la primera actuación tendrían que haberle retenido el registro. Vamos a suponer que en la primera no. Y en la segunda tampoco le sacaron el registro. No, evidentemente no. O consiguió un auto, esa tan fina no la tengo. O consiguió un coche y se manda. Además con el riesgo, me decía la fiscal, de que atropelle a una persona que se está manejando actualizada. Claro, no es un delito que se agrava más. Hay dos posturas ahora en tribunales. Primero, negarle la escarcelación. Volvió a pedir la escarcelación a la defensa. Por tercera vez dice, no, bueno, se equivocó, no es como dicen. Bueno, pide la escarcelación. La fiscalía dijo, no. Tercera vez vas a juicio. Queremos que se haga un juicio abreviado y que termine con una condena. Si hay de cumplimiento efectivo lo será o condenada. Porque no para la falsa abogada de repetir el escándalo.